Y nos hablaron, yo desde que recién entré al Banco Centroamericano de Integración Económica me conversaron y hemos venido dándole seguimiento al proyecto y aquí hay mucho entusiasmo en el Cantón y mucha disposición a ayudar y pues nosotros vamos a financiar el proyecto cuando el gobierno nos lo solicite formalmente. Solis fue parte de una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de ese Cantón junto a la Ministra de Justicia Marcia González, el padre del proyecto que es Edwin González y el gerente del BCIE Mauricio Chacón. Hay un compromiso absoluto por parte del señor presidente, la primera dama también de doña Victoria Hernández que es la ministra que tiene a cargo esta región de que este proyecto se convierta en una realidad. Hace unos meses me tocó la oportunidad de estar aquí con el Consejo Municipal ellos me externaron esa preocupación, la trabajamos también con don Fernando Cruz, con el OIJ y por supuesto que lo conversé con don Otón Solís que a través del Banco Centroamericano nos han venido apoyando en unos proyectos con el ministerio y pudimos combinar el trabajo que estamos haciendo nosotros con esta posibilidad y yo creo que muy pronto estaremos haciéndolo realmente que sea una realidad para todas las personas de la región porque entendemos que este es un proyecto importantísimo para toda la región. La oportunidad de tener a estas figuras en el Consejo Municipal es un aspecto esperanzador para que el proyecto se convierta en una realidad para beneficio de toda la zona. Darle prioridad al proyecto de la mercatoria forense, efectivamente la semana, hace 15 días estuvimos en Guanacaste, pude conversar con Mauricio, el gerente del BCIE y también con ella en donde se comprometieron a venir a Buenos Aires para poder dar una información al Consejo Municipal sobre qué es lo que se está haciendo con la gente del Poder Judicial para poder avanzar en la posibilidad de contar ese financiamiento a través de un empréstito con el BCIE a través de un fideicomiso para la construcción de la mercatoria forense. Y es que según el jerarca del BCIE, la obra que se pretende levantar es de primera línea y sería un gran alivio para toda la población de la zona sur. Es un proyecto para tener una mercatoria forense que creo que va a ser mejor de la que existe en la meseta central hoy día es la única, la que está allá y lo que se desea es que aquí se puedan prestar todos los servicios. El INDER le dio el terreno al Poder Judicial y entonces hay suficiente espacio para hacer una buena construcción y también se está pensando en hacer oficinas regionales del Poder Judicial, ya no para tener juzgados y salas de audiencias, etc. Los próximos meses serán fundamentales para el proyecto de la medicatura forense en Buenos Aires. Estos cinco meses que hace falta del año estarán con todos los trámites administrativos, técnicos que tienen que ver con la justificación del crédito para que posiblemente en el mes de enero se esté presentando a la Junta Directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica en donde Don Solís es el presidente para poder ver, para poder ser aprobado. Eso nos da esperanzas porque el terreno estaba, los estudios estaban, el esfuerzo de Don Edwin ha estado, el esfuerzo de muchas personas ha estado, pero lo que hacía falta eran los recursos económicos para poder concretar un proyecto tan importante. El terreno para levantar la medicatura ya está y siguen los esfuerzos para que sea una realidad en un corto tiempo. El terreno para levantar la medicatura ya está y siguen los esfuerzos para que sea una realidad en un corte tiempo. El terreno para levantar la medicatura ya está, lo que hacía falta de SportsCenter,